No dejes que te toques por Jesús con la manita Azú, 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 que este es el marciano No dejes que te toques por Jesús con la mano Azú, 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 que hace el marcianito No dejes que te toques por Jesús con la manita Azú, 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 que este es el marciano No dejes que te toques por Jesús con la mano Haz a la historia, presta atención De allá arriba cayó un avión Un hombrecito venía dentro ¿De dónde viene? Mejor te cuento Varias personas se le acercaron Al verlo mal le dieron la mano Extendió su brazo muy elegante Es el marciano, viene a tocarte Pulsa un balsa como una fiesta Ve a una chica y se le acerca Como una copa de ese licor Ay Dios mío, ay que vacilón Empezó a tocar a toda la gente A los invitados, muy sonrientes ¿Qué va a pasar con este marciano Después que todos estén tocando? Azú, 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 que hace el marcianito No dejes que te toques por Jesús con la manita Azú, 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 que este es el marciano No dejes que te toques por Jesús con la mano La misma chica se le acercó Porque me hizo azul y después huyó Lo que me pasa es que soy de afuera No tengo sangre, no tengo venas Le dije yo, ponte el sombrero Pero te los pones en estos dedos Por esta razón hago un llamado Ten mucho cuidado Un marciano, ese no sabe mover la cintura Pero cuidado con su travestura No tiene sexo, parece amenerado Por eso, ten mucho cuidado Un sinvergüenza, un seo pasado Sin darse cuenta que se ha tocado Hombrecito verde que viene de Marte Con el marciano, eso está que hace Azú, azú, cuidado que viene el marcianito Azú, azú, azú Y ten cuidado con su manito Azú, azú, así hace el marciano Azú, azú, azú Y ten cuidado con su mano Marciano, ¿cómo lo haces? Estás vestido bien elegante Con imagen de John Travolta Se te han tocado carbón Es la torta Ese marciano está tomado Y con los dedos está alumbrado Viene a gozar, viene a bailar Pago otras piernas, no lo dejes entrar Azú, azú Y todo te va a tocar Azú, azú, azú Que viene de Marte para gozar Azú, azú El ritmo nuevo con el marciano Azú, azú, azú Mueve los pies, mueve las manos Presidente Tengan cuidado Lo está viendo ahí Ese que está ahí Ese en el marciano Es un pasado Pero cuando está tocando Todo el mundo Y la pila No la estamos